Julio 14 de 2015, avance de obras del cable aéreo de Siloé y también avance de obras del mejoramiento de la cancha del mirador de Llamo Siloé. Además también avance de obras del mejoramiento de la casa del centro cultural Siloé Visible de Convivencia. Estas tres obras que están haciendo aquí son para el beneficio de la gente que nos va a visitar después de que el cable aéreo esté funcionando aproximadamente en un mes. Vamos a ver cómo va esa obra. Bien, ok. ¿Y la cortadora? ¿Y eso? ¿Así ya? Ah, ¿y el agua por fin que regresó el agua? Ah, este es el corte, ¿no? ¿Todo de aquí para allá? ¿Y eso de allá también? ¿No? ¿No me haces pedazos? Eso no tiene roca muerta, como vos decías, ¿cierto? No. Es pura tierra. No, no tiene ninguna varilla ni tierra. No tiene ni varilla ni tierra. Claro. No tiene ni varilla ni tierra. Es un golazo que nos metieron. Alambró, pero nunca lo pusieron en el muro ni en el porca dura. No hay que subirlo. Claro. Es la razón por la cual se hundió. Ni roca muerta, ni varilla. No, claro. No tiene más de apretosada, pero no está tan padre. Claro. No tiene más de apretosada, pero no está tan padre. No tiene más de apretosada, pero no está tan padre. No tiene más de apretosada. No tiene más de apretosada. No tiene más apretosada, pero no está tan padre. Seguido bien. ¡Mojo!